¡Suscríbete! Y es un coche muy icónico en el mundo Pero no me acordaba de lo que tiene en este juego, ¿vale? Y es el Honda NSX Por eso se lo daba al otro, porque era el mismo puto coche ¿Vale? Es el Honda NSX Ese coche que Ayrton Senna ayudó a construir Ese japo tan icónico que No es tanto como un Supra, no es tanto como un Corolla, como un GTR A la hora de... Del JDM hablando, ¿vale? Pero a la hora de deportivos Que superaban a super deportivos En la época, este era uno de ellos En el año 91 o 92 creo que salió Tenía unas líneas super actuales, o sea ¿Vale? Esto salió en el 91, no en el 92, ¿vale? O sea, mirar para ahí, ¿vale? Parece un Corvette de los no modernos O sea, no me matéis, me refiero a las líneas, ¿vale? Es impresionante Así que nada, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a personalizarlo Pero yo no me acordaba de que este coche Te haría un kit de Rocket... De Rocket, sí De Rocket Bunny Tiene un kit de Rocket Bunny que es bestial, ¿vale? Tiene un kit de Rocket Bunny bestial Así que lo que vamos a hacer en este vídeo Va a ser tunearlo Como siempre, no quiero gastar dinero Tengo que empezar a ahorrar Para echar ruletas que os he prometido Así que lo que tenemos que hacer es Hacer puntos Para conseguir 6 puntos de estos de habilidad O sea, tengo que conseguir 600.000 puntos Y... Poder personalizar el coche gratis Porque solo me quedan 4 del otro día Así que necesito 6 más Carretera recorrida Si voy por el monte, cabrón Necesito 6 puntos más El J ahí delante de mi ya Vale, necesito 6 más Así que... Ya sabéis que la forma más fácil es Ir por aquí Romper cositas Pisarle bien fuerte Ahí A romper Muy bien Bien, demolición Muy bien Rompe, rompe, rompe Pim, pam, pim, pam Otra Placas solares A tomar por culo la luz del pueblo Muy bien Vale, una rapada Si es que este coche me lo permite Este coche no me lo permite Vale, vamos a cambiar un momento de coche Vamos a cambiar un momento de coche Solamente para poder Solamente para poder hacer esto más rápido Vamos a coger a mi bestia Farmeadora de puntos de experiencia Con este coche me consigo todos los puntos que quiera O sea, el puto coche acelera El maldito Dodge Dart Es una bestia para esto Vale Tengo que conseguir 6 puntos Vale No hay nada mejor que venirse aquí Pegar botes Derrapes Y de todo un poco Y nada mejor que volar Tía Pero volar A ser posible Bien, ¿no? No pegarnos estas hostias A ver Y nada me digáis lo del sonido Sí, sé que suena Lamborghini Pero es que lo tengo hecho para drag Lo tengo hecho para carreras drag Y el cabrón No veas como Como agarra Vale, a ver Necesito puntos frescos Puntos frescos Olalalalalalalalalalalalalala Vaya bestia Vaya bestia Vaya bestia De esta manera No voy a conseguir una puta mierda Vale, vamos a conseguir puntitos por aquí A ver Lo mejor Es eso Brick por aquí Pegar unos derrapes Y romper árboles De los que se rompen Por supuesto Vale Esta es la mejor manera ¿Vale? Si queréis puntos fáciles Esta es la mejor manera Meterse por el monte Ir pegándose en mi bote Para mí esta es la mejor zona Para conseguir puntos Ir tirando árboles de estos ¿Vale? Porque cada vez que tienes un árbol de esos Te da bastantes puntos No está siniestro Solidades encadenadas O sea Está bastante GG Vale Necesito que sea más el combo Porque tenía 25.000 puntos ganados Más o menos Esto ahora mismo sería Unos 70.000 Casi Vale Con esto Tiene que servir Aunque espera No miento Me podían dar hasta 3 puntos ¿Vale? Eran hasta 3 puntos O sea Que podemos seguir encadenando Puntos Me podían dar hasta 3 O sea El problema estaba Mierda El problema estaba en que Solo podías rellenar el donut 3 veces para que te diesen puntos ¿Vale? Vale Hemos rellenado 1 y medio O sea Llevamos 1 punto y medio Necesitábamos 6 Vale Un pan Por aquí Unas vallitas Oye 5.000 puntos de que Venga 50.000 por 6 Cuidado Uy el real Venga 50.000 por 6 Hay que buscar la zona Vamos a las dunas 20.000 por 6 Solo quedan 30.000 Vamos Cuidado con el tráfico Cuidado con el tráfico No Tío Ya 25.000 por 6 Chaval Oh Que putada Que Putada Chaval Mierda 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 Uf Ahí estamos Vale 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 Controlamos Que putada Lleva 25.000 por 6 Chaval Madre mía Ese árbol se ha roto Por cercanía Chaval Vale Vale Más árboles Más arbolitos Más arbolitos Hay una zona del mapa Que es Esta es de las mejores Pero hay una zona que es La mejor Hay una zona del mapa Que está llena de arbolitos De estos Tío Que vas pegando Voltes por ahí Como un caguro Cuando me quedas Saltar ahí Y te has cargado Todos los árboles Y cada árbol Te da un plus O sea Ya estamos Otras de 22.000 por 6 Ya va No ha sido Grande la perdida Esta vez La hemos conseguido Muy rápido Vale Vamos Ya os digo Tirar árboles de estos Es lo que más Prácticamente os da O sea Cualquier cosa que rompáis Uno de esos árboles Muy duro Cualquier cosa que rompáis Os va a dar Un buen combo Y ahora Que esos árboles Son muy duros Vale Ahí Árbol Vale No, 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 tío, no, tío Venga, va, 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 va Ahora sí, ahora sí 47.000 Venga, aquí va a hacer los 50, coño No estoy encontrando nada para romper Me está costando la vida darme esos 2.100 que me faltan Vale, con frenar me los da Ahí está, ahí está 51.200 por 6, o sea, 308.000 Casi 1 2 Y 3 Vale, ahí está Progreso Más de 9, tengo 10 Perfect Habilidades Ahí está Desbloquear mejora Patatín, patatán Vale, me cambio de coche Me voy a Honda otra vez Pin, pan, pin, pan Me he pasado la H Me la he pasado otra vez Vale, aquí está Subimos el coche Y vamos al taller a mejorarlo Vais a flipar Vale Vale, aquí estamos Vais a flipar lo bonito que queda este coche Es precioso En serio, o sea, es una puta maravilla Ahí con las ruedas flotando O que no se os olvide el detalle Vale, antes de nada Para el próximo vídeo Quiero retar Otra vez al BMW M3 Y quiero conseguir Aquel Quiero conseguir el Mazda RX-7 Vale Así que Vamos a ver si llegamos a esos 600 likes 600 likes Y en el siguiente vídeo Reto otra vez al M3 Para conseguir el Mazda RX-7 Vale Así que si llegamos a 600 likes Vamos a retar al M3 de nuevo Vamos a intentar conseguirlo Y le ganaremos Que sí, que es de free Me gusta Vale Motor Vale El motor Aquí tenemos conflicto A ver Tenemos conflicto Ganamos toleración y arrancada Pero perdemos velocidad Manejo y frenos La diferencia de potencia oscila Bastante La diferencia de potencia oscila bastante Pasamos de un 6 en línea A un V8 Yo creo que me voy a quedar con el 6 en línea Me voy a quedar con el 6 en línea A ver Este coche de tracción trasera Y si lo vamos a tracción a las 4 Perdemos de todo un poco Y si lo ganamos arrancada La verdad Que no me compensa en este momento Porque además Le vamos a poner el kit de Rocket Bunny Y ahí sí que vamos a ganar bastante Mira O sea Atentos a esto Atentos a esto Mirad que preciosidad chavales Mirad que puta bestia Es guapísimo O sea No es como los otros kits de Rocket Bunny Que lleva Las aletas remachadas No, no Este kit es un kit completo de carrocería Es un kit completo de carrocería Ya lo veis O sea Cambia todo O sea El capó ¿Vale? En vez de levantarse solamente Que bueno Que lleva el motor atrás ¿Vale? Esto sería el maletero Pero en vez de tal No Como no quieren un maletero Lógicamente en este tipo de coches Pues tas Todo una pieza completa ¿Vale? O sea Esto se saca desde aquí Entero Como este coche Lógicamente Si quieres un Rocket Bunny No vas a necesitar maletero ¿Vale? Pues Pau Toma Parte de atrás Completa entera Y volvemos a lo mismo Mira Motor ahí debajo ¿Eh? Mira el motor Que preciosidad Chavales Ahí debajo Como se ve Me encanta Me encanta Vale No No quiero eso Vale Vamos a meter Uh Frenos no Todavía no Motor Vale Ahí estamos Vamos a cebarlo Vamos a petarlo de caballos Vamos a petarlo de par motor Han picado los mosquitos Y estoy hasta la polla Me pica todo Vale Vamos a meterle potencia Potencia Como decía Carson Power Uh los turbos que bonicos aquí Oh si nena Oh si Por ahora sigue siendo un clase A Que la verdad que no es mucho No es mucho Pero Ya subirá Ahora cuando metamos caja de cambios Frenos Etc Ya veréis como sube Y cuando la metamos los neumáticos Más Uh Hacía mucho que no he puesto de favor En un vídeo de forza Vale Todavía seguimos en clase A Es raro la verdad Pero bueno Ahora Ahora subirá un poco A ver Ahora subirá Ahí estamos S1 Vale Con los neumáticos Va a subir mogollón S2 Solamente por ponerle neumáticos Sube a S2 O sea es muy bestia 295 delante Imagino que 300 y pico detrás 325 Vaya bestia de neumáticos Chaval Vale Aquí si que tenemos algo importante Que se tiene que ver Porque en este coche Los neumáticos Si que no tengo mucha idea De que ponerle La verdad Me hago una idea De lo que quiero Algo así Pero tampoco Lo tengo muy claro No lo tengo muy claro Muy claro Lo que voy a ponerle a este coche Pero creo que voy a poner estas Si Le voy a poner estas Le voy a poner estas Y le vamos a meter Pulgada Porque este coche Lo quiero Rollo Vamos A lo exagerado Ay No la pulgada máxima Pero si Bastante bestia Vale Aerodinámica Alerón El de Rocket Bunny O el normal A ver El de Rocket Bunny Es muy bestia A ver como queda De serie Como ese Vamos a poner el de Rocket Bunny Queda bastante bestia La verdad Que me gusta Vale Ahí tenemos el coche Vamos a ver Si le podemos poner Pictura O algún vinilo No se si habrá algún vinilo Que quede bonito Vamos a echar un vistazo A ver que hay Y si no Pues pintura Como siempre Vale Eh Hostia Estoy viendo estas llantas Y le quedan De puta madre Las llantas Estas Le quedan de puta madre Las llantas Vamos a ponerle las llantas Ahora me van a costar Porque ya Lo hago después Pero le quedan De puta madre Las llantas Eran aquí Si no me equivoco No ¿Dónde estaban Esas llantas? ¿Dónde están Las llantas? Aquí Le quedan De puta madre Le quedan Guapísimas Chaval 8000 pavos No ha sido tanto Ahora lo pintaremos Y ya quedará Mucho mejor Vale Vamos a volver a buscar Algún diseño Vamos a poner Réplica A ver si algo De competición Es que de competición La verdad que no Pero a ver si algo De Rocket Bunny Lo que me interesa Con las pegatinas De Rocket Bunny A ver si algo Vamos No creo que haya Gran cosa Nah Vamos a pintarlo Vamos a pintarlo Acabamos antes Vamos a pintar el coche A ver Color de la carrocería Vamos a mirar Primero los especiales A ver si tenemos Algún color En los especiales Que nos mole bastante Hostia La verdad que En carbono Queda muy potente Queda muy potente En carbono No se me estará Escuchando bien Porque veo el micro Alejado En carbono Queda muy potente El cabrón En aluminio También está fino Ahí hay en color oro A lo árabe La madera Me ha molado mucho El acero No Más que nada El aluminio El color aluminio Me ha molado Un mogollón Pero es que el carbono El carbono Me mola Mogollón Este no Joder El aluminio Es que el aluminio Me mola mucho Uno de estos dos Vamos a ver Qué tal queda El aluminio Con unas llantas negras Unas llantas de carbono A ver A ver Está muy gordo Está muy gordo Así Me mola 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 Vale, vale Vale Vamos a echar Alguna carrerita Con él A ver Qué tal se comporta Está muy guapo O sea Hay que admitirlo Me encanta Qué puta bestia El coche Chaval Wow Hice bien Dejarle este motor Vaya como suena Hice bien Hice bien En poner este motor Hice muy bien Vale Una carrerita A ver Una carrerita normal Que no sea Venga Esta misma No, esta no me gusta Una carrerita nueva Por ahí Que sea de circuito Esta O sea Que sea de circuito Me refiero Que sea de sprint Que no sea de dar vueltas Vale Ahí estamos Ahí estamos Qué puta bestia De coche Chaval Ojalá Ojalá Tu hubiese Un pepino De estos Chaval La verdad Que los de Rocket Bunny Hacen unos kits De carrocería Que la verdad Que el día Que empezaron A aparecer La gente Los veía Como coches Muy exagerados Y a mí Siempre me gustaron Desde un principio Y la verdad Que son coches Muy bestias Muy bestias Míralo de serie Comparado con el mío Qué locura Vale Vamos allá Vale Vamos a ver Qué tal se conduce Un espejo retrovisor Por ahí De puta madre Me gusta Derrapa un poco Derrapa un poco Pero Pero no deja de ser Uno de NSX Que cabrón Agarra mogollón ¿Sabes? Vale Vamos por aquí Cuidado El múrete Juega el árbol Ya sabéis Que los árboles Y yo nos llevamos Muy bien Quiero decir algo Chavales Hoy de noche Haremos directo ¿Vale? Y quiero que me digáis De qué lo queréis ¿Vale? Vamos a hacer Voy a subir un vídeo A las 8 con Braxter De Drift ¿Vale? Entonces De GTA Para que lo sepáis O sea Para que no digáis Drift en GTA Porque voy a subir vídeo De GTA ¿Vale? Así que Quiero que me digáis Si lo queréis De Grift Si lo queréis Que hagamos Las nuevas carreras De GTA Que puede que sea Algo interesante Lo del nuevo Que han sacado Los de GTA Nuevas carreras Y pues Oye Por ejemplo Esa Es una buena opción ¿Vale? O si lo queréis Que lo hagamos De Grift Pero ya sabéis Que Grift No lo tenemos todos Entonces bueno No podríamos jugar todos Así que no sé Si queréis Yo voto por GTA Votos me diréis ¿Vale? Los NPC Siguen como siempre Duros de cojones Cuesta ganarles La vida Oye Esa farola Me ha hecho No adelantarlo La puta La puta La puta música Con copyright Que el otro día Me hizo joder Puta música Con copy Que bestia Es el puto coche Chavales Que guapo Pues nada Chavales Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Esta bestia Espero que os haya gustado El RCX A mi la verdad Que me encanta Uh Dinero fresco Dinero Dinero fresco Venga pasa Espera Espera Vamos a Vamos a retarlo Que es dinero fresco El Paul Walker Este de palo Por lo menos El vinilo Es el bueno Que guapo Que guapo chaval Vale No tenía ninguno De los dos No tenía ninguno De los dos Que guapo Me encanta Písale ahí Que trompeamos Ahora digo yo No me funciona la R ¿Por qué? Vale Porque acabo de empezar La carrera Fuck Campo otra vez Para ganarle Al Supra Ahí estamos No atajan los NPCs Pues yo también atajo Míralo Si va por medio del campo El cabrón Va por medio del campo El hijo puta Pues nada chavales Lo que os digo Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya encantado El coche igual que a mí Y nada Darle a like Si es así Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo De Forza De GTA Da lo que sea Con más Y mejor Así que nada Hasta luego Hasta luego